Hola, bienvenidos a Contenido Viral, soy Quique Vergara. La actriz y cantante Paulina Goto está pasando por un difícil momento. A mediados del año pasado, su padre falleció. Después de seis, ocho meses, cuando ya estaban la familia en calma, otro duro golpe lo sacude, esta vez la muerte de su abuelito. El día de ayer exactamente, fallece otro ser querido en la familia de Paulina Goto. En sus cuentas de redes sociales, la actriz y cantante Paulina compartió un par de videos para rendirle un emotivo mensaje a su abuelito, dándole el agradecimiento por su apoyo durante toda la vida musical y durante toda su carrera como actriz. La también actriz reveló en su cuenta de Instagram que muy pronto estará estrenando el próximo video musical. Agradeció a todos sus seguidores por el acompañamiento en este difícil momento. ¿Qué le espera a la actriz y a la cantante? Pues conectarse con la felicidad, seguir haciendo lo que tanto ama, porque su abuelo, Don Pilo, como cariñosamente le decían, fue su inspiración en muchas de sus canciones. La artista reveló que su abuelito Don Pilo le decía cariñosamente Palomita, pues seguramente Don Pilo desde el cielo le estará enviando sus mejores deseos a Palomita. Se ha visto a través de sus cuentas de redes sociales el apoyo, el acompañamiento que tiene cada uno de los seguidores del artista. Qué bien, qué bien por cada uno de ellos, porque en este momento tan difícil, Paulina necesita tener mensajes de aliento. ¿Será que Paulina podrá soportar y pasar este amargo episodio? Escríbenos, deja tu opinión en nuestro cajita de comentarios. Recuerda, somos Contenido Viral. Activa la campanita, suscríbete y muy pendiente de todo nuestro contenido a diario. east로 la campanita, suscríbete y muy pendiente de nuestro canal. ¡Gracias!